San Martín sigue en vela, por eso las que estáis despiertos, más que nada se... ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Alfredo? No, 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 ya sé quién eres. ¿Yudy? No, no, no. Esas tetas... No, 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 perdona, eres... Lola, Lola. ¿Estrella? ¿Laura? ¡Estrella! Pero, Anita. ¿Qué pasa? No me jodas, quítate. Que no, que no me quito. No me jodas, que tú y yo somos colegas. ¿Y qué? Ernesto y Marga también son amigos y echan polvos. No, 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 polvos no, polvos sin ese. Además que ellos son ellos y nosotros somos nosotros, ¿está claro? Mira, por favor, que me estoy poniendo berraco. ¿Entonces es que te gustó? Es que a mí me gustan todas. Tú eres como mi hermana. Nunca pensé que diría esto, pero... No puedo. No puedo. No puedo.